PESQUI CASA FUNIER PESQUI CASA FUNIER Hola que tal amigos como estan? sean todos bienvenidos a mi canal PESQUI CASA FUNIER hoy con una nueva aventura de pesca en el lago Yanquiwe pesca trolley en punta larga así que vamos a ver como nos va hoy día el día está espectacular está despejado así que vamos a ver que nos depara el lago Yanquiwe en esta tarde ando con mi primo nuevamente pescando así que él anda con línea de filamento 30 metros tiró hacia atrás yo también con línea 070 30 metros hacia atrás que aproximadamente está bajando como entre 15 y 18 metros de profundidad así que vamos a ver que nos depara el lago hoy día eso muchachos sigamos y vamos a ver como nos va la pesca hoy día saludos para todos y no olviden de suscribirse darle like y compartir el video que para mi es muy importante amigos eso, nos vemos, que estén muy bien y 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 ahí está lanzando mi primo nuevamente recién sacó uno está bonito y 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 muy lindo muy bonito la segunda especie feliz así que aquí estamos muchachos buena 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 bueno muchachos hemos llegado al final del vídeo de este día de pesca que fue un día muy bueno una tarde muy buena sacamos tres salmones mi primo sacó uno yo saqué dos se me fue también uno nada que hacer así en la pesca el deporte así pero igual contento y feliz así que eso espero que les haya gustado el vídeo no olviden de suscribirse darle like y compartir que eso es una gran gran ayuda para mi y 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